Muy buenas a todos amiguitos del YouTube, bienvenidos un día más a la reacción del mejor juego de esta generación, parece ser, ¿no? Bueno, no, no va a ser el mejor juego de esta generación, pero sí es el juego más esperado del año, por encima de Cyberpunk, bueno, bueno, más o menos. Pero sí, sí, ha llegado el momento, han sacado un tráiler de tres minutos, casi cuatro minutos, de Final Fantasy VII Remake. Vamos a ver muchísimas cosas en este tráiler, es una pasada este juego, y es que estamos a nada ya de que salga, ¿no? Bueno, prácticamente dos meses, dos largos y eternos meses nos faltan para disfrutar de esta pedazo de joya y del pedazo de juego. Es que es una pasada, es una pasada, y quiero que lo vamos a disfrutar, y lo quiero compartir con vosotros, este pedazo de juego. La gente que no le gusta Final Fantasy, porque siempre está con el Fornite, pues mira, pues adiós. A los que solo están con el GTA y ya está, bueno, vale, es irrespetable, pero hay más vida más allá del GTA, ¿sabes? Gente, hay más vida más allá del GTA, hay más vida más allá del Fornite, hay más vida a través de una ventana, ¿vale? Más allá de una ventana. Entonces, por favor, vamos a disfrutar de este juego, entre todos, porque es una pasada y lo pienso traer a este canal. Es decir, siempre respetando los jueves, la semana de bonificaciones, pero el juego de Final Fantasy VII Remake lo voy a traer. Igual puede que lo haga directos y no haya GTA, pero bueno, esto es lo que hay. Es un juego que yo lo quiero jugar y es que esto yo no lo voy a dejar sin subir. Así que vamos allá, vamos allá, vamos a reaccionar a este trailer. Aquí vemos a Cloud y a Tifa, de jóvenes, están ahí hablando de una promesa. Cuando aquí el señor Cloud se quiso ir a... a soldado. Ese es Sephiroth, ¿eh? El malvado. Y aquí ya empezamos aquí a ver... Pero es que miren, por favor. Es que por favor. Qué maravilla. Impresionante. Impresionante. Aquí es cuando le trasvisten, ¿eh? Esto... Es una parte del juego bastante entretenida. En la que te tienes que disfrazar de mujer. Y ahí lo vemos. Tienes que rescatar a... Bueno, no voy a decir todo esto porque para la gente que no lo haya visto. Madre. Aquí tenemos al bicho este. Al... Al Red XIII. Y... Es que... Es que vaya pasado. Parece una maldita película. Es que parece una maldita película. Y ya empezamos. Esto ya es juego, ¿eh? Esto ya es juego. Madre mía. Estamos aquí para rescatar a Aerith, ¿recuerdas? No necesitamos más atención que lo que vamos a conseguir. ¡Sí! Esta invocación nunca la he tenido, ¿eh? No la he visto nunca. Sé a estas personas. Y sé que nunca van a dejar a Aerith. Ella es la última vivienda anciana en el planeta. Pienso lo que significa a los científicos. Esta es la fuente de todo. Jenova. Madre. Qué pasada. Qué auténtica pasada. Pero si es que esta... Este juego es la leche. Es la leche, señores. Es la leche. Y aquí tenemos... Final Fantasy VII Remake. Por desgracia. Se retrasa al 10 de abril. Estaba previsto para el 3 de marzo. Pero ahora está retrasado hasta el 10 de abril. Bueno. Algo es algo. Pues ya está. Pues esto es todo, amigos. Esto es todo. Esto es el pedazo de tráiler que nos han avanzado. PlayStation. Square Enix. Y ya sabéis. Final Fantasy VII Remake exclusivo. De PlayStation 4. Por un año. Pero exclusivo. Es decir. Que los de Xbox One X. Pues lo tendrán que esperar. Al año siguiente. Y bueno. Ya no hay más. Es lo que hay. Y bueno. A ver. Está claro que esto va a ser por partes. Etcétera. Y bueno. El sistema de combate. Hay mucha gente que está muy... Porque es el tiempo real. Bueno. Puedes cambiarlo a turnos. ¿Eh? Es decir. Puedes cambiarlo a turnos. Puedes elegir entre jugar tiempo real o turnos. Está bien. Lo han hecho bien los desarrolladores. Y... Y en cambio a las partes. Hombre. Es que si me van a traer... Me van a traer... Un juego. En una... Si esta es la primera parte. Y se ve así de bien. Pues como se verán el resto de partes. Que seguramente salgan para la PlayStation 5. Por desgracia. Pero es que es lo que hay. Porque es que... Hacer un videojuego de este calibre. Eh... Lleva mucho tiempo. Y por lo que he leído. Dos o tres años. Por lo menos. Para realizar la segunda parte de este juego. Y... La segunda parte de este juego. Es que... Es inevitable. Va a salir para la PlayStation 5. Quien sabe. A lo mejor se la ponen para la PlayStation 4. Pero... Yo creo que no. Yo creo que no. Que va a ser para la PlayStation 5. Como mucho. La parte 2. Igual. Con un poco de suerte. PlayStation 4. Pero... Pero el resto va a ser para la PlayStation 5. Creo. Pues es lo que hay. La parte 2. Ya está en desarrollo. Eh... Que lo sepáis. Y que bueno. Que... Ya tendremos noticias más adelante. Hay que tener en cuenta. De que esto. Pues es muy... Es muy largo. Y bueno. Esto fue anunciado en... Hace prácticamente casi un año. Eh... Y... Y ya lo tenemos. Ya está aquí. Ya está aquí. Estamos a nada. Estamos a febrero ya. En menos que canta un gallo. Nos plantamos en marzo. Así que nada. Los... Los... Estaremos esperando. Eso sí. Vamos a iniciar Final Fantasy 7. El original. En la PlayStation 4. Adiós. Gente. Un saludo a Caladrius. Un saludo a Psycho. A King. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.